¡Abajo las reformas electorales que no benefician al pueblo panameño! ¡Abajo las reformas electorales que no benefician al pueblo panameño! ¡Viva la lucha del pueblo organizado! ¡Viva la lucha del pueblo organizado! ¡Viva la lucha del pueblo que defiende los derechos del pueblo! Importante mencionar que Frenadeso junto al FAS, que hemos venido planteando el tema de las reformas electorales que debe de darse con un tema de equidad ante todos los partidos políticos para que en realidad haya una verdadera democracia en el pueblo panameño que no existe. Porque, claro, el sector empresarial a través de los diputados tiene su incidencia siempre y estos señores lo que han hecho de una reforma electoral que debe ser justa, equitativa, lo que han hecho es prácticamente una reforma a la medida de los partidos políticos tradicionales, obviamente en función de querer adecuar la campaña política del 2019 a los partidos políticos tradicionales. Por ejemplo, el tema del tope de las campañas políticas electorales, en vez de ser regulada totalmente por el Estado, lo que han incorporado es el tema del financiamiento privado de una forma excesiva, lo que obviamente obtiene una competencia desleal en un proceso electoral como pasó y ha pasado en los procesos anteriores. ¡Viva Frenadeso en las calles! ¡Viva Frenadeso en las calles! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Viva la lucha del pueblo por una real democracia! Es importante nuestra presencia aquí porque, sobre todo, el título que tiene el Congreso, que habla de democracia y lo que vivimos diariamente, pues no es precisamente esa democracia. El mensaje es que estemos presentes en todos los actos posibles para dejar al descubierto toda esta patraña del partido de clase. Hay que estar alerta, hay que estar presente, no se ve ánimo de los diputados de bajar ese aumento de casi mil veces más de los 50 centavos a 5 dólares y tenemos que estar siempre alerta y presente para todo lo que viene. Mantenemos permanentemente denunciando unas reformas antidemocráticas, excluyentes, que favorecen el clientenismo de la partidocracia, que tradicionalmente se ha servido de fondos públicos y privados para participar en las elecciones, excluyendo al resto de la población, eliminando toda posibilidad de una campaña en base a propuestas, una campaña ética. Hoy aquí hay un foro para discutir las reformas electorales, un foro internacional y nosotros creemos que es un escenario adecuado para nosotros traer nuestra denuncia, ya que aquí no hay oradores ni participan como expositores miembros de las organizaciones que nos oponemos a esta aberrante reforma que está por aprobarse en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que el pueblo debe ser consciente de que tenemos que luchar contra esas reformas, contra este sistema que permite el financiamiento de empresarios con otros intereses e incluso se ha dicho ya que el narcolavado puede estar presente en el financiamiento de estos partidos y estos candidatos. Así que nosotros nos oponemos firmemente a esto y seguiremos denunciando y seguiremos luchando para que esto se haga una realidad y que la democracia no sea un instrumento del poder económico sino una expresión auténtica de los sectores de la población, sobre todo los sectores humildes que son los más excluidos de esto. Nosotros tenemos que estar atentos a esto porque están haciendo una ley que solamente les favorezca a ellos, porque ellos pretenden quedarse inquistados para siempre en el gobierno. Entonces compañeros nosotros tenemos que estar atentos por parte de Suntra, por parte de Frenadeso, por parte del FAC, por parte de Mocona. Tenemos que estar pendientes de qué y cuáles son las leyes que pretenden llevar a cabo estos ventados padres de la patria. Así que compañeros, en estado de alerta y sin lucha, la pelea es... Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.